¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de 2K23 y esta vez, como veis, estamos en el parque, ¿vale? Porque por fin, por fin, nos deja ir a comprar ropa, así que nada, vamos a poner guapo a Tidi y a echar unas pachanguillas. ¡Let's go! Pues bueno chicos, como veis, ya me deja por aquí circular por el paseo, aunque bueno, con un poco, un poco de bastante de lag, ¿vale? Me sigue bastante bugueado, pero bueno, vamos a coger esto de aquí y directos a la tienda a comprarle algo de ropa. De hecho, incluso creo que tengo algo de ropa que me regalaron con algún patrocinio de Nike, así que bueno, vamos a ver. Adivina los jugadores de cada día del calendario de la NDA. Gana, VCI y más recompensas increíbles. Vamos a ver, próximos partidos, ¿vale? ¿Quién va a ganar? ¿Rockets o Suns? Suns. Aquí, ¿Cavaliers o Mavericks? Mavericks no levantan cabeza, vamos a poner Cavaliers. ¿Clippers o Pacers? Clippers. ¿Y Spurs o Bags? Bags. Aunque no está Middleton, ¿vale? No está Middleton, pero bueno. Vale, pues así, así mismo. Así mismo. Vale, vale. Nos bajamos. A ver, pues lo voy a poner con el ratón. Ahí está. Ah, pues no me deja, no me deja darle. Supongo que, supongo que, pues ya habrán jugado. Ah, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No sé por qué, se me había bugueado. Vale, Bags. Por aquí, joder, otra vez, otra vez. Vale, ahora sí, ahora sí. Vale, y pues aquí, Grizzlies. Vale, y la mandamos. Ahí está. Porque la elección correcta, 100 VCs. Perfecto. Vale, volvemos más tarde. Pues volveremos mañana. Vale, vale, vale. Luego, por aquí, no sé si... Nos vamos directos al My Team, puede ser, ¿no? Vale, no. Aquí te dan... Aquí puede ser que te den tu carta de TD Garner, ¿vale? Para el My Team. Puede ser, ¿no? Aunque veas tu My Team desde aquí o alguna cosa así, me parece. A ver, posee uno. Vale, bueno, no, no. Pues da igual, da igual. Vamos, esto lo vamos a cortar, chicos. Porque tampoco... Bueno, a ver, está guay la animación, realmente, mira. Pues a ver qué nos tienen preparado por aquí en Nike. A ver, a ver. La verdad es que la tienda está muy guapa. Pero, esperad. A ver, es que tendría que bajarle esto un poco el volumen, pero... A ver, a ver. Que lo voy a hacer de otra forma. Un momentito, que por aquí... Vamos a hacer una cosita. A ver. Ay, justo ahora no... Bueno. Bueno, voy a bajarlo. Así un poquito. Creo que lo he bajado. Vamos, eso espero. Y vamos a ver por aquí. A ver qué le podemos comprar. Camisetas. A ver, más. Estas son muy básicas, ¿no? Sí, ahí está. Esto es muy básico. A ver, sudaderas, ¿vale? Camisetas de presión. Esto está más guay. Esto mola más. ¿Vale? A ver, azul. Hostia, cuesta 3.500. A ver. Bueno, 3.255. Muy caro, ¿eh, chicos? Muy caro. Y no nos regalan nada por aquí. No nos regalan nada. Y a ver, zapatillas. 9.300. 9.300. A ver, al carrito lo vamos a quitar también. Ahí estamos. Todo carísimo, ¿eh? Todo carísimo, chicos. Como veis, súper caro. Yo que creía que Nike nos quería regalar algo. Pero ya veo que, vamos, que parece ser que no, ¿eh? Ni el pan. Mira, mira, mira. Qué caro todo. A ver, esto es algo más baratillas. Bueno, bueno, bueno. Depende de cuál, ¿eh? Depende de cuál. Vale, esto sí. Vale, la Irving. 1.100. 1.100. A ver, pues vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a ir por partes. A ver. ¿Qué podríamos comprarle? Un momentito, ¿eh? Bueno, chicos. Pues yo creo que le voy a poner esta ropa, ¿vale? Me mola bastante. Está guay. Como veis, le he tenido que poner VCs porque si no, no me daba ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Pero bueno, ahora sí que nos da. Así que vamos a darle, ¿vale? Lo pagamos. Ahí estamos. 34.000. Y ya lo tendremos vestidito, ¿vale? Perfecto. Ahora ya sí que sí. Ya tenemos aquí a TD, ¿vale? Solo tendríamos que, bueno, esperad que vamos a salir de aquí, ¿vale? Porque ya veis que esto está bugueado, ¿no? Lo siguiente. Pues ahí está. Aquí tenéis al nuevo TD Garner, ¿eh? Muy guapo, ¿eh, el tío? Está muy guapo, el tío. Vamos a hacer por aquí una capturita que la verdad es que me mola bastante. Ahí estamos. Ahí estamos. Y bueno, vamos a hacer un partidito, ¿vale? Así que nada. Busco por aquí cancha y ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues parece que esto ya le queda nada. Así que, a ver, a ver, si meten estos de 3, ganan. Si meten los otros de 2, ganan. Está igualado este partido, está guay. Y a ver si hoy tenemos suerte. Mira, a ver, a ver, a ver. Ay, que la falla. Que la falla. Llevan un buen rato estos, la verdad, ¿eh? Llevan un buen rato. Al igual están aquí media hora más. Pero bueno, yo imagino que, vamos, teniendo que meter de 2, van a ir a hacer la facilita. Pues parece que no. Parece que no. Se ha liado bastante el tío. Pero bueno, lo que os decía, a ver si hoy el equipo que nos ha tocado, por lo menos juega un poco, mueve un poco el balón, ¿vale? Y, a ver, hubiera estado guay que hubiese entrado el de nivel 30, que está en 99 de media, en lugar de este nivel 3 con 77 de media. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Y a ver si estos meten ya y ganan el partido. Que parece que, bueno, que van a tardar media hora. A ver si con esta jugada la meten. ¿Vale? Ahí está. Se acabó. Se acabó el partido perfecto. Así que, vamos, que nos toca entrar. Que nos toca entrar. Y a ver si se nos da bien. A ver si no se nos da bien. Ya os digo, con este cambio de ropa deberíamos hacerlo. Vamos, seguro que nos enchupamos increíblemente. ¿Vale? Ya os digo, solo he jugado tres en el parque. Jugué el primero que es el que grabé y se me cortó. Otro que es el que subí. Y otro luego más, porque, bueno, me estaba cundiendo la verdad. Pero ya os digo, como tengo poco tiempo estos días, casi no estoy ni jugando. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Primer partido que hago de 2K en varios días. Así que, bueno, si la mecánica no está muy pillada, no me matéis, por favor. Vamos, venga, palmadas, venga. Vamos a hacer unas palmaditas. Let's go. Vamos allá. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Venga, que seguro que ganamos. Seguro que ganamos. Venga. Ahí está. Una capturita para la miniatura. A ver si queda bien. Yo creo que sí, que está bastante guay. Ahí estamos. A ver si lo haga ahí, joder. Le he dado al alardeo, pero no ha querido hacerlo. Así que no pasa nada, venga. No pasa nada. Que esto se gana. Esto se gana, vale. Más o menos con medias estamos bastante igualados, ¿vale? Estamos bastante igualados. A ver qué tal juega el equipo. Porque estos, más o menos, jugaban en equipo. El equipo contrario jugaba en equipo. ¿Vale? Y a ver estos compañeros. Sí, también lo hacen. A ver. Ahí. Mala defensa. Vale, vale. Vale, vale. Defendamos bien. Venga, rebote. Perfecto. Rebotito. Vale, vale. Mírale. Mírale. Ahí estamos. Métela. Métela. Métela, hombre. Métela. Que esto era una asistencia cantada. Era una asistencia cantada, chico. Ah, qué lástima. Qué lástima me la he hecho por aquí. Realmente, al llegar a defender es lo que me cuesta un poco. ¿Vale? Mira. Vámonos. Ahí está. Mete. No, no. Dame. Ahora sí. Ahora sí. No, tampoco. Tampoco. Tiddy tampoco. Tiddy tampoco mete. Y hoy, este la machaca. Este la machaca. Le tenemos que subir un poco el mate. Porque es más fácil meterla desde abajo. Haciendo mates que... Que... A ver. Ahí estamos. Métela. Ahora sí. Ahora sí. Que has hecho la pintita bien. Ay. El topón. Vale, vale, vale. Vale. Mírame. Mírame. Ay. Este no juega en equipo. Este no juega en equipo. Pero bueno. Falta en el tiro. A ver si me la da a mí. Dámela a mí. Que tengo más media. Venga. Que tengo más media. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que esto pinta. Vamos, feo o no. Lo siguiente. 6-0, chicos. 6-0, va. A ver si metemos alguna canastita. Tenemos que ponernos en serio, ¿no? Vale, vale. Vale. Mírale. No, que tenía que pasarle el balón al de 91 de media. Vale. Cortamos por aquí. Nos vamos hacia arriba. Bien. Está solo. Tira. No, 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 no. Lástima, lástima. Lástima. Vale. Vale. Bueno, falta. Falta por lo menos empezamos a defender desde, bueno, en estático. ¿Vale? Y a ver si podemos robarla por aquí. Ahí, lástima. ¿Vale? Ah. Bien, bien, bien. Que no tiren, por lo menos. Que no tiren de tres. ¿Vale? Falla. Este, lo falla este tiro. ¿Vale? Ay, el rebote. Ay, el rebote. Ay, el rebote. Si nos lo coge este ahí abajo, mal vamos, chicos. Mal vamos. Bueno, venga. Venga. Vale. Ay, qué lástima. Qué lástima. Me la puso. Me puso la chapa. Me la puso. Vale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vale. Ay. Están tirando solísimos y ahora sí que entra. Hostia, pues qué bien. Qué bien, qué bien. Vale. Esto está siendo un partido muy desorganizado, eh, chicos. Mira, mira. Mírame. Ay. Fuera de banda encima. Fuera de banda. Qué lástima. Joder, qué mal partido, chicos. Qué mal partido. A ver. A ver si ahora podemos remontar esto un poquito. ¿Vale? Ay, ay, ay. Vale. Falla, falla. Joder, los rebotes. Los rebotes. Y ahora el perro se pone a ladrar. Ahora se pone a ladrar el perro. Ay, ay, ay. Vale, bueno. Voy a cerrar la puerta un momentito, chicos. Así lo que lo escucha tanto. ¿Vale, ladra? Vale. Pues venga. Vamos allá. Vamos al ataque. Dámela. Dámela. Ay, ay, ay. Vamos al rebote. No, pues no. Pues no. Pues no. Tendría que haber... Es que si me hubiese hecho un alero, quizás para esto, para cosas así, me iría mejor también en el parque, ¿vale? Para rebotes y tal. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Así que... Ah, ajo y agua. Ajo y agua. Vale. Ay, uf. Me la hizo. Me la hizo. Me la hizo con el pasito atrás. Me la hizo. Vale. Pues habrá que dársela. Ah, este ha abandonado, ¿vale? Ahora que juegue la CPU. Mejor incluso. Vale. Mete. Ahí, vale. El rebotito. Vale. Ahora sí. No, tío. Es que... No, 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 no. Que falla. Tiro. Quería hacer la bandejita. Buah. Buah, buah, buah. Estamos fatal. Vale, falla, falla. Rebote. No. No, no, no. No, hombre, no. Vale. Ahí. Ahí, ahí, ahí. La enchufa. Me lo ponía a mí, tío. Pero ya que estaba cerca de ese, pues hacemos el cambio, ¿no? Hacemos el cambio, compañero. Bueno, perdón, chicos. Que se me ha cortado el vídeo un momentito. Y ahora me he dado cuenta. Pero bueno, ya veis que seguimos igual en el marcador. 15 a 15. ¿Vale? Y al final sí que van a ver como 10 o 15 cortes, ¿eh? En el vídeo este. Pero bueno. Va a ver si podemos meter alguna canastita. Porque esto está, vamos, mal, ¿no? Fatal. Vale. Se la sacamos ahí al otro. Pongámosle un bloqueo. Vale. Nos abrimos. Ahí estamos. Chufa. No, no. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña entra eso. Vale, vale. Bueno. Falla. Vale, falla. Rebotito. Bien, bien. Rebotito para nuestro compañero Azix. Y a ver, a ver qué hace. A ver qué hace. Métela. Enchufa. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga, va. Venga, va. Vamos, va. Un poco de remontada. Un poco de remontada. Ahí. Qué mal. Vale, va. Venga. Ahí estamos. Buena defensa. Vale, vale. Le hemos llegado a puntear. Falla, falla. Vale, rebotito para la CPU. Ay, qué lástima. Qué lástima porque estaba solísimo. Vale, robo, robo. Ahí está. Ay, qué lástima. Vale, vale. Venga, va. Vamos con el nuestro. Vale, vale. Vale, perfecto. 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 Una buena defensa. Vale, vale. Bien punteado. Bien punteado. Ahí estamos. Rebotito para la CPU otra vez. Vale, nos la da. Se la damos a nuestro compañero. Que la... Ay, qué mal. Vale, vale. Sácala. Ay, qué mal. Qué mal tirito. Qué mal tirito. No estoy, no estoy... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Balón para nosotros. Venga, va. Venga. Que esto se puede remontar, chicos. Esto se puede remontar. Venga. Let's go. Let's go, baby. Vale, dámela. Mira, triple. Tri, 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 triple. Ahí estamos. Venga, venga, va. Que esto no pare. Venga, que esto no pare. Vamos. Vamos, remontadita. Vamos. Sería increíble. De un 15 a 0 a ganarles. Que no lo creo. Sinceramente no lo creo. Bien, bien. Buen rebotito. Buen rebotito. Dame la CPU. Mírale, mírale. Sácala. Va, la CPU. Oh, 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 oh. Triplito de la CPU. 15 a 8, chicos. 15 a 8. Venga. La remontada sigue. ¿Cómo está esto? Ay, ay, ay. Ay, bien. Ay, ay, ay. Qué lástima. Aquí la he liado. La he liado, ¿vale? Porque ahora con 17 ya es distinta la cosa. ¿Vale? Cambia un poquito. Pero, bueno. Pues tampoco tanto, ¿eh? Mírale, mírale. Mírale. Enchufa la CPU. Ay, ay, ay. Mírale la CPU. No, no, no. Este tiro no. Tendría que haberla sacado aquí. Mira, y el ratilla. Aquí haciendo la rata. Haciendo la ratilla. Haciendo la ratilla. Bueno, pues a ver. Esto ya parece un poco imposible. Pero nada, nada, nada. Bueno, todo se ha visto. En el baloncesto todo se ha visto. Así que, todo puede ser. ¿Vale? Mírale. Saquemosla. Ahí estamos. CPU, métela. Ahí está. Matecito de la CPU. 20-10. 20-10. Venga, chicos. Vamos. Otra buena defensa. Como antes. Como antes. Si es que hasta que no nos han dicho el palomero, no han metido. No han metido. Vale. Fallala. Fallala. Perfecto. El rebotito. Ahí estamos. Venga. Muy bien. Venga. Para adentro. Ay. Llorando. Hizo la corbatita. Hizo la corbatita. Y ahora sí que es triple esto. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, el rebote. Pero. Vale. Fallala. Ah, que das. Vale, vale, vale. Vale, vale. Subimos. Subimos. Sácala. Ahí está. Métela. Métela. Chup. Ay, qué mal. Vale, vale, vale. Bueno. Vuelven a subir. Vuelven a subir. Vale. Vale, vale. Bien defendido. Bien defendido. Bien defendido. Ahora sí que hay. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vale, 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 vale. Vale, vale. Se han liado ahí bastante. Dámela. Vale. Se la damos ahí. A ver la CPU si la mete. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué estás tirando ahora tanto CPU? ¿Por qué estás tirando ahora tanto? Vale, vale. Falta, falta. Mejor porque estaban dos contra uno ahí arriba. Haciendo el palomero. Así que mejor hacer una faltita. Y nos... Ay, ya está. Ya está. Vale, vale. Vale. Ahora sí que... Ahora sí que... Se acabó. Se acabó, chicos. Bueno, por lo menos lo hemos maquillado un poco al final. Pero... Joder, qué mala pata, eh. Qué mala pata, chicos. La verdad. Lo estábamos remontando a lástima de ese canasta que nos han metido a mí fácil. Si no, pues seguramente habríamos puesto bastante miedo, ¿vale? Porque un 15 a 10 ya la cosa cambia bastante. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like, suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. Just touch me till I can get my satisfaction. Gracias.